Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos venimos a hablar de una nueva skin filtrada que es que se va a venir en el evento de San Valentín Que vamos a tener mañana pero que se va a conseguir de una forma un tanto diferente No os preocupéis que ahora mismo todo esto lo veremos en el vídeo Antes de comenzar a hablaros de este tema recordaros que tenemos un sorteo activo que termina a principios de marzo Y si queréis participar lo único que tendríais que hacer serían tres requisitos El primero estar suscrito al canal si no lo estabais suscribiros al canal El segundo ir abajo de este vídeo y dar me gusta Y el tercero en una parte del vídeo os voy a poner una palabra que me vais a comentar por los comentarios En el anterior vídeo también vi muchos comentarios acerca de la fase 5 Cosa que me alegra muchísimo que hayáis llegado hasta esa parte del vídeo Así que chicos también recordaros que la actualización en vez de hoy se retrasa a mañana miércoles Y justamente con esta actualización aparte de los desafíos, las nuevas skins gratis que vamos a conseguir Y bueno lógicamente esta skin de Cupido que ahora vamos a hablar de ella Pues también el Grab que si tenéis el código de creador puesto Este que os está apareciendo por pantalla en la tienda de objetos Os van a regalar mañana el Grab de San Valentín Si todavía no habéis puesto un código de creador os vais a la tienda de objetos Abajo a la derecha apoya a un creador y os ponéis este codiguito que os aparece aquí por pantalla Para conseguir el Grab de San Valentín gratis Bueno como ya os acabo de comentar los desafíos o el evento de San Valentín Han sido retrasados de hoy día 12 a mañana Supongo que por todas las cosas que quieren meter y que quieren sacar en esta nueva actualización Pues por eso ha sido retrasado Pero bueno ahora vamos a hablar de que hay un skin que no se conseguiría de la misma manera Completando esos desafíos oficiales de San Valentín Y que habría una forma alternativa bastante bastante secreta Todos conoceréis a la skin de Cupido Una skin mítica pues eso del evento de San Valentín Que las alas la verdad que son de piedra y me encantan bastante Yo si hace un tiempo hubiera tenido la oportunidad de podérmela haber comprado Pues supongo que en ese momento no me di cuenta de lo tocha que es esta skin Y de las alas que es que combinan con cualquier personaje Le puedes poner las alas a cualquier personaje Pero bueno este Cupido al parecer va a venir dentro de poco a la tienda Y también no os preocupéis que lo vamos a comentar un poquito más adelante en el vídeo No sé si recordaréis el evento de Halloween que había una skin en concreto muy muy esperada Esa skin era el esqueleto que bueno todos lo conoceréis Este esqueleto no regresó a la tienda sin más Sino que vino al menos con una variante que podíamos conseguir absolutamente todos Esa variante pues era simplemente el mismo esqueleto Pero cambiándole un poquito ciertas zonas del esqueleto Haciéndolas un poquito verde fluorescente Muy temática Halloween Entonces esto se podría relacionar bastante bien con esta skin Y que para explicaroslo pues yo creo que para tener ese ejemplo de referencia Os puede venir bastante guay Desde hace unos días se lleva hablando de una skin de San Valentín Que todavía Epic no ha revelado nada sobre esta skin En los archivos del juego hay diferentes nombres Diferentes archivos que hacen referencia a una nueva versión de Cupido Pero esta vez en versión oscura El concepto lo vais a tener por aquí por pantalla porque esto no es más que un concepto Una idea justamente antes de que salga esta skin en el juego Y como estáis viendo chicos pues es básicamente Cupido o Montaraz amoroso Como vosotros lo conozcáis Cambiado un poquito los detalles a color morado con temática del cubo Como estáis viendo por aquí Dentro del juego hay muchos archivos que hacen referencia a esta skin Entre otros varios archivos que nos descifran más o menos como conseguiríamos esta skin dentro del juego Porque no es de una manera como conseguimos el esqueleto Esa variante del esqueleto anterior La imagen que estáis viendo por pantalla pues más o menos nos lo descifra Simplemente lo que estáis viendo serían una serie de desafíos diarios Que tendría esta skin de Cupido en su versión oscura Al parecer vamos a tener una serie de desafíos para poder conseguir esta skin Pero no solo de recompensas esta skin Y estos desafíos lógicamente aparte de los de San Valentín Que conseguiríamos las recompensas gratis y demás Que si no habéis visto el vídeo lo tenéis apareciendo a la derecha Las recompensas que también conseguiríamos en estos desafíos de la skin de carácter oscuro Cupido pues serían también recompensas como experiencia Y un banner exclusivo Que también lo estaríais viendo por pantalla Y que pondría las letras PH No sé ahora mismo a que se refiere estas letras PH Supongo que tendrá algún significado en inglés o algo por el estilo Que ahora mismo no me estoy dando cuenta Esta forma en la que hemos visto a este Cupido en versión oscura El concepto que acabamos de ver es la forma más probable De la cual veamos que salga esta skin en el juego No de otra forma como había también diferentes conceptos Lo más seguro es que veamos esta skin O algo muy parecido al concepto que hemos visto dentro del juego Entonces el estilo de Cupido en versión oscura Se desbloqueará con los desafíos si tienes la skin de Cupido original Es decir, si ya tienes la skin de Cupido comprada Al parecer te van a aparecer una serie de desafíos De la skin en versión oscura Te van a dar también las recompensas que acabamos de hablar antes Experiencia, un banner y la propia skin Y si por el contrario no tenías la skin original de Cupido comprada Que creo que en Fortnite tiene el nombre de Montaraz Amoroso Pues tendrías que comprarla para conseguir desbloquear los desafíos De la versión oscura Y poder conseguir las recompensas de las cuales estamos hablando La skin en versión oscura Vamos ahora con la fecha en la que regresará a la tienda La skin de Cupido de San Valentín Bueno, yo creo que esto es bastante evidente porque Lógicamente el día oficial Vamos a decirlo así de San Valentín Porque es que el evento se alarga Creo que de mañana hasta el día 27 Esta skin probablemente salga el jueves día 14 Que sería el día oficial de San Valentín Para todos en general Y a raíz de esto pues veremos a ver el tema De los desafíos de la skin oscura Me gustaría chicos que ahora mismo por los comentarios Me comentaseis vuestras opiniones Vuestras teorías que tenéis acerca De esta skin de el Montaraz oscuro O el Cupido en versión oscura Justamente por pantalla os estaría apareciendo Otro concepto que es el menos probable De que salga así esta skin en el juego Pero bueno, sería más tirando un estilo diablo Y las alas las tendría un poquito más diferentes Mañana ya confirmado por Fortnite Vamos a tener la actualización 7.40 En el que nos van a venir los desafíos generales de San Valentín Digo generales porque también pueden haber Este tipo de desafíos de la skin de Cupido En versión oscura Aparte de esto viene también un nuevo rifle a Fortnite Y mañana todos los que hayáis puesto un código de creador Que en el canal tenemos este codiguito Que os aparece en pantalla Y si todavía no sabéis de lo que os hablo En la tienda de Fortnite abajo a la derecha Apoya a un creador Ponéis este codiguito Y os van a regalar un grab Que vais a poner a las armas A los vehículos de vuestro inventario Y que vais a poder ver en el juego Y este grab sería exclusivo Supongo que No sé si este grab será exclusivo de este año o no Pero bueno Yo os recomendaría simplemente que lo hagáis Porque es gratis poner este código de creador Y encima os lleváis un grab especial gratis Tengo muchísimo hype por haber que meten mañana En el evento de Fortnite Porque mañana actualización 7.40 Y vamos a ver todas las cosas que meten Así que chicos Mis redes sociales os están apareciendo por pantalla Twitter e Instagram Que me podéis seguir en ambas redes sociales Mi servidor de Discord También lo tenéis en mi Twitter Y el código del grab Pues básicamente lo tendríais por pantalla Que es simplemente ponerlo en la tienda de objetos Para conseguirlo mañana Con la actualización de Fortnite Así que chicos Espero que os haya encantado Estaros pendientes del canal Porque vamos a subir más vídeos Acerca de San Valentín Y del prisionero también Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!